...currió la madrugada del jueves. ¡Mi pelo, idiota! Ahora que estás aquí, ahogado en medio de la gente Y estás dispuesta a más de lo que puedes soportar Los altavoces van amplificando las verdades Ahora que estás aquí, en medio de la soledad Bailando solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar A ver toda la vida pasar Igual que una promesa la anochecer Te puedes disolver Al borde de un vaso de cristal Ahora que estás aquí, y que el futuro se te esconde Ya has cuñado el suelo y las paredes de tu habitación No quieres ver el sol A ver toda la vida pasar Igual que una promesa la anochecer Te puedes disolver Al borde de un vaso de cristal De un vaso de cristal Te puedes disolver Te puedes disolver La 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 Gracias por ver el video.